Bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo, este podcast que se realiza pues con el objetivo de hablar sobre temas culturales, ambientales, sociales y de repente temas coyunturales que tenemos ahí y de los que de forma personal he dicho pues yo quisiera aprender un poco más de estos temas y pues gracias a estos contactos, a estas personas que llegamos a entrevistar pues nos ayudan mucho a resolver nuestras curiosidades y encontrar otros datos curiosos de lo que tenemos el día de hoy. Como ya han visto en el título vamos a hablar del carnaval soquecoiteco con una persona que eso sí es bien interesante, que pues ella ha vivido, inclusive yo que tenemos algunos años de amistad, veo que sí lo vive efervescientemente tema del carnaval, más allá de solamente llegar y aventarse harina, sino que o sea como que comprende mucho la cosmovisión y todo lo que se desenvolve muy bien, ya estamos hablando de Rocío Galama, esposo, una gran amiga y sobre todo originaria, naciste en ese barrio y nacida en el barrio de San Antonio de Ocozocuautla de Espinosa, mejor conocido como Coita. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues estoy muy bien y muy contenta, muy agradecida por la invitación que me hiciste porque en cuanto me dijiste que querías que yo te platicara sobre el carnaval, pues no me negué porque es un tema que en lo particular a mí me gusta mucho. Claro, Rocío, empecemos este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas primero cómo se desarrolla este carnaval, qué días son, en veneración a qué santo, cuéntanos un poco. Pues principalmente la historia del carnaval en sí, pues no hay una como que muy concreta, porque como han pasado los años, pues se ha cambiado un poco, o no tanto ha cambiado, pero te cuentan muchas cosas diferentes, pero pues cabe mencionar que es una fiesta pues de tiempos inmemorables, o sea, tiene años pues que se ha hecho esto. Adentrándonos en el carnaval, pues anteriormente los soques, que son los que es la fiesta, pues el carnaval soqueco y teco, ellos nada más hacían la danza de la fertilidad, que es la danza del tigre y el mono, que ellos dos y son meramente soques, pues ellos dos, la danza pues del tigre y del mono, ellos lo hacían con el fin de la fertilidad y para sus cosechas, para llamar la lluvia, pero la danza del tigre y el mono en soques, can, etcé, así se llama. Pues ya con la llegada de la conquista española, por lo que tengo entendido y porque como a mí me gusta el tema, pues he investigado y he encontrado muchos textos sobre el carnaval y con la llegada de los españoles, los frailes dominicanos, ellos como que empezaron a meter ya el cristianismo, empezaron a cambiar ya algunas situaciones y ya comenzaron a meter ahí las imágenes religiosas, porque antes no tenían una imagen en sí que adorar, era nada más al dios del, de ahí pues para la danza del tigre que es Tatájama, pero ya con la llegada de los cristianos, con la conquista española, ya empezaron a meter las imágenes, ahí fue donde ya ellos empezaron a hacer seis Kouiná. Este, lo del nombre Kouiná es muy curioso, porque de hecho este texto lo agarré citando pues a la persona, para no robar pues su información del maestro José María Rincón, él le explicó por qué él dice Kouiná, y es la palabra correcta decir Kouiná, porque eso lo dicen los oques, pero ya para los historiadores ya en la actualidad pues ya es Kouiná, así que pues como ya muchos lo conocen pues se va a manejar la palabra Kouiná, ahí ya se formaron seis, ya cada, se podría decir que cada Kouiná ya se le dio una imagen, todavía desconozco un poco pero me gustaría saber cuál fue la historia de cómo los santos llegaron o cómo los pusieron en cada Kouiná, pero entonces ahí son seis, que es principalmente el Kouiná de San Antonio, de San Antonio Abad, ahí lo representa la imagen del Mahoma Cabeza de Coche, también tiene su historia pues que es muy bonita, está también el Kouiná de la Virgen de Natividad, ahí lo representa el otro Mahoma, que es el Mahoma Goliat, está el Kouiná de San Bernabé, que es el Kouiná del David, que es el que pelea con Goliat, está también el Kouiná de Santa Marta y San Martín Obispo, que ahí es los Tigres, y está San Miguel Arcángel, que es los monitos, esos son los seis cargos, y ya Kouiná significa la casa del jefe, en Soque es Kouiná casa del jefe. De hecho el Kou, me acuerdo mucho del tema del Kou, Miguel, no sé, acabo de leer el tema de Soques de Tuxtla, o sea, que no solamente significa ser como padre, sino líder, o sea, como que es, los Soques lo relacionaban así, con la palabra Kou al principio. Ahí pues es la, siempre ponen Kouiná, bienvenidos al Kouiná, que es bienvenidos a la casa del jefe, que es la persona que realiza pues la fiesta, y la verdad es muy interesante adentrarse a la fiesta, pero estar inmersos en el Kouiná, porque es muy diferente la fiesta a la bulla que se hace en el parque, por así decirlo, porque ahí pues no tiene nada que ver con lo ritual, por así decirlo. Todo lo bonito está dentro del Kouiná, porque ahí conoces de todo, y principalmente pues las comidas que se sirven en el Kouiná, porque hasta tiene días pues en los que se sirven. Por ejemplo, el domingo, que es el domingo que se empieza la fiesta, pero se me olvidó aún mencionar que el carnaval empieza 40 días antes de Semana Santa, la fiesta, pero los preparativos empiezan desde noviembre, con el altar de las ánimas. Eso lo hacían antes, si no mal recuerdo, lo hacían en la iglesia de la Santísima Trinidad, pero por problemas religiosos y así, lo cambiaron a la iglesia de San Bernabé, entonces ahí en San Bernabé tienen una cofradía que es la de las ánimas, ahí los seis Kouiná se juntan para hacer el altar, y ya el altar pues es para las almas perdidas, o para las personas que estuvieron adentro de la fiesta, o sea que estuvieron involucradas en la fiesta, entonces para ellos también se hace de lado, pues viéndolo del carnaval, de ese lado también se hace, y ya el 2 de noviembre se levanta el altar. Levantando el altar, ya los seis cargos comienzan a invitar a las personas que van a estar involucrados, que es el mancouiná, que son los mayordomos, los caporales, que también te voy a explicar qué significa cada uno de ellos, a las embajadoras, a los personajes, a todos, más o menos son como 400 personas que están involucrados de lleno en el Kouiná, aproximadamente, a veces son menos, pero pues ya depende del cargo, cuántas personas quieren involucrar, y a partir del 2 de noviembre se empiezan los preparativos. Claro, y te pregunto primero, entonces estamos en este 2 de noviembre, para llegar ya casi como por febrero, marzo, como tú lo dices, dependiendo del tema de la Semana Santa. Ahora, a partir de ello, me imagino que la primera pregunta que te digo, ¿son 400 por cada Kouiná o 400 en total? Pues lo manejan como cada Kouiná, a veces, pero a veces no son tantos, porque no a muchos les gusta estar ahí, porque sí es muy pesado, es muy pesado pero muy bonito. Y me pongo, esto seguramente no lo vas a explicar, pero este tema de los cargos, o sea, cuéntanos un poco como si son diferenciados por mujer y hombre, son por familia, son por edad, son por introducción, cuéntanos un poco. No, pues antes, regresando a como era antes, había familias enteras, pues una familia completa que tenía el cargo y toda la familia se involucraba de lleno y lo tenían hasta por 10, 12 años, o sea, no había un límite de tiempo, cuánto tiempo lo iban a tener, pero ya no recuerdo cuántos años tiene que comenzaron a hacerlo de tres años, o sea, tres años lo va a tener una persona, otros tres años otra, pero al mismo tiempo entregan los tres años. Y a veces, por lo regular son familias, esposo, esposa, o hermano, hermana, cuñado, cuñada, por ejemplo, así, o amistades que, por ejemplo, que yo me llevo bien contigo, nos gusta el carnaval, nos juntemos, seamos el cobiná, así lo hacen algunos. y ya ellos tienen el cargo durante tres años, ellos lo celebran por tres años, y ya conforme va pasando el tiempo, hay personas que les interesaría o les gustaría tener el cargo, y ahí se van metiendo. Desde el primer año les dicen que estén atrás de ellos, involucrados, para que se vea el interés de tener el cargo. Entonces ya llega como un año antes de que ellos se entreguen, comienzan a meter escritos familias para que les den el cargo. Entonces ya el cargo, con su mesa directiva, llegan a un acuerdo, a quién se lo van a dar, y ellos escogen quiénes, realmente a quién, quién estuvo dentro de la fiesta, o quiénes estuvieron más involucrados con ellos. Entonces a ellos le dan el cargo, no se lo dan a cualquier persona, que nada más llego y digo, no, te doy tanto de dinero y dámelo. Claro. No, tienen que estar las personas ahí con ellos para que realmente se vea el deseo de tener el cargo. Y te pregunto, y para ellos y ellas, ¿qué significa tener el cargo del cobiná? Por lo que he escuchado y nos han contado, que a veces es por promesa. Ok. Es por alguna promesa o el deseo, desde niños que les ha gustado, porque siempre lo han tenido personas que siempre han estado en el carnaval. No es cualquier persona, por ejemplo, que nunca me ha gustado, pero lo quiero tener y solo porque lo quiero tener voy a estar los tres años. No, lo han tenido personas que se ha visto que han estado años atrás. Igual y no lo hayan pedido antes, pero sí se ha visto que han estado atrás del cobiná, pues, de cualquier cargo. Y sí, y te pregunto, bueno, entonces pasamos este tema de las ánimas, cuéntanos qué sigue adelante del carnaval. De los preparativos. de los preparativos. Ellos van a, te comentaba, pues, que saludaban, que saludan a cada participante dentro del cobiná, o sea, todos los que van a conformar la fiesta. Pero antes de eso, comienzan con unos ensayos, que son los de la danza de las pastoras. Eso se hacen, se hacen seis sábados, lo hacen en cada cobiná. Y ahí ellos, la danza de las pastoras es también previo al carnaval. Ahí es donde celebran el nacimiento del niño Dios y la sentada del niño Dios. ¿Esto es en diciembre? Sí, eso es antes del 24 de diciembre. Son seis sábados antes del 24 de diciembre. Ellos lo, 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 lo ensayan, pues, para la danza. y se van a bailar a seis cofradías que son independientes de los, de los cobiná. Ellos dan, en las cofradías que ellos bailan es donde presuntamente o por así decirlo, se presume que fueron niños o niñas antes de ser vírgenes o santos. Entonces, ellos llegan a danzar ahí. Son tres pastores y tres chabelitas. Ya es, los pastores es el cargo de Santo Domingo, que es el caballo, San Antonio, que es el Mahoma Cabeza de Cochi. Ese se me había olvidado mencionarte, que también estaba dentro de los seis, el cobiná de Santo Domingo. Y también está el de San Bernabé, el David, que son los que se, se visten de pastores y los otros tres son los que se visten de, de chabelitas. Ellos llegan a danzar a las seis cofradías. Empiezan como a las cuatro de la tarde para hacer el recorrido y terminan como a las diez, once de la noche. Empiezan a las cuatro de la tarde precisamente para, porque como es veinticuatro, quieren estar con sus familias, pero antes empezaban, creo que como a las ocho de la noche amanecían casi. Pero también lo hacen el veinticuatro de diciembre y el treinta y uno. Ok. Esos dos días son los que se, se danzan. Y el seis de, de enero, que es el día de los reyes magos. Ahí ya se visten los tres primeros que estaban de pastores, se visten de, de reyes magos. De Melchor, Gaspar y Baltasar. Ajá. Y los tres que estaban atrás, que son de chabelitas, se visten de reinas. Igual con máscaras, todo así, muy bonito la verdad. Pero ahí, aparte de ir a las seis cofradías, se van también a los seis cargos. El seis de enero es un recorrido más, más largo, más pesado. Empiezan desde las diez de la mañana y terminan como a las nueve o diez de la noche. porque ya son seis. Sí, son los seis lugares más los otros seis cobrinas. Ya son doce lugares a los que van a danzar y ahí sí ya está más pesado el recorrido. Terminando la danza, el seis de enero que te digo que es la danza de las pastoras, ya comienzan con los ensayos previos al baile de plaza ya dentro del carnaval. Ya primero empiezan con el, de la danza del tigre y el mono. Ellos empiezan domingo y exactamente una semana después pero sábado empiezan los enlistonados. Para terminar igual la danza del tigre empiezan domingo en el gobierno de Santa Marta y San Martín Obispo los tigres. El siguiente domingo es San Miguelito los monitos ahí les toca y otra vez vuelven a repetir el siguiente domingo Santa Marta y el siguiente domingo los monitos. Pero en los enlistonados como son de la de los tigres son ellos mismos se van dando uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque solo son dos cargos que están ahí que es el tigre y los monos. En cambio la de los enlistonados son cuatro. Entonces ahí empiezan un sábado empiezan con San Bernabé que son los personajes que están dentro de la danza y el segundo sábado se van con la Virgen de Natividad el Mahoma Goliat ahí es el segundo ensayo. El tercer sábado ya es en San Antonio y ya el último sábado que es un día antes de carnaval es en Santo Domingo el caballo porque ahí hacen la marca del caballo. Claro, a mí se me hace bien interesante un tema y creo que lo comparte bueno, ya lo estamos hablando ya de algunas preguntas y es cómo la cosmovisión roque lo representaban con animales por ejemplo en su chiapa pues los famosísimos tigres aunque son jaguares y nos los han explicado esta confusión que sí tienen entre los tigres y los jaguares y no solamente por ejemplo el tema de las iguanas el tema del venado y por ejemplo en el tema del carnaval soquecoiteco pues como tú bien lo planteas el caballo el cochi los monitos o sea tú cómo has interpretado este tipo de representaciones pues principalmente vamos a empezar con la de los tigres y los monos ellos representan ahí el bien y el mal igual como en la otra danza el bien pues es los monitos y el mal son los tigres o así lo representan ellos o algunos también lo interpretan al revés o sea que el mal representa a los monitos el bien los tigres porque ahí la historia de la danza de los monos es que cuando están haciendo en el baile pues en la danza hay una parte en donde los monitos se suben arriba de los en los hombros pues de los de los tigres y llega un cazador y mata al al tigre matando al tigre también pues mata al monito y ya el que dentro de la danza también tiene cada personaje tiene un un porqué para qué tiene su nombre están por ejemplo si ya hablando ya de la danza ya para dar a conocer pues cada personaje están los bailadores de fila que ellos representan son como los soldados le vamos a llamar así los soldados que son los que cuidan pues la danza y ahí igual son escogen por ejemplo a veces son ocho y ocho ocho bailadores de Santa Marta y San Martín y ocho bailadores de San Miguelito donde están los tigres son dos tigres una es representado por un hombre y otro representado por una mujer atrás de ellos están los arriadores que son los arriatigres les llaman que son los que van con un machetito los van arriando prácticamente y del otro lado están los dos monitos que es una niña y un niño también el mono y la mona y atrás de ellos están los tatamonos que son los que van cuidando a los a los monitos dentro de ellos están ellos llevan en los los tatamonos llevan una canasta en donde llevan hierbas huevo que sirven pues para según la cultura soque como para curar para revivir y va un cazador también está el cazador el cazador dentro del ANSES muy bonita su participación porque va bailando alrededor alrededor va cazando a los tigres entonces te digo que ya llega una parte en donde el monito se sube arriba del tigre y ahí fue muy curioso porque yo no sabía que representaba eso o sea yo nada más pensaba que era que el tigre no que se sube porque lo quiere comer o algo así en mi infancia yo pensaba eso pero ya investigando ya el maestro Ismael que igual es muy conocedor del carnaval él me explicó que que era muy curioso esa parte porque significaba que el el tigre estaba cupulando con con el mono o sea prácticamente el mono estaba violando al tigre y muy curioso pues porque no se lo imagina no se lo imagina uno entonces ahí llega el cazador y mata pues a los a los tigres y matando pues al tigre obviamente caen pues los monitos y ya el tatamón los tatamonos empiezan a ahí dentro de la danza se ve cuando le pasan las hierbas les pasan el huevo pues para para curarlos y ya reviven los monitos y reviven los tigres y otra vez empieza la danza pero es muy curiosa esa parte pues de que el tigre esté cupulando pues con el con el mono con el mono claro y a mí se me hace muy interesante porque las personas al principio y es lo que platicábamos o sea a veces pues necesitamos pues voces como más autorizadas como así como antropólogas sociólogas pero justo las antropólogas y sociólogas y antropólogos y sociólogos van a por ejemplo personas como tú a que les dé la información porque es una información que se saben de peapa digo para las personas que como yo que no somos tan puntuales en estas observaciones pues tú nos acabas de explicar todas muchos elementos de forma puntual y con sus significados ¿no? entonces pues nada seguimos con este bloque y pues nada vamos a hacer este pequeñísimo corte para que comentemos pues más del carnaval Soque Coiteco en el segundo bloque y regresamos en este segundo bloque con Rocío Galdame Esposo hablando justo de el carnaval Soque Coiteco nos estabas platicando un poco la verdad es que yo te decía al corte que específica tienes identificado cada personaje pero cuéntanos un poco aparte de la danza del tigre y el mono ¿qué otras danzas se pueden ver en el carnaval Soque Coiteco? la otra danza es la danza de los enlistonados son dos danzas que te digo que es la que este perfil Soque que es la de la danza del tigre y el mono y la de los enlistonados en donde ahí es una mezcla de culturas que está la cultura española y la árabe a ver cuéntame ahí por ejemplo está el David que este personaje es de la cultura árabe con el Mahoma Goliath y está el personaje de Santo Domingo el caballo que es el personaje español ahí pues en la danza primero se empieza con te voy a contar como estos están los enlistonados que son los que van en las filas son los bailadores de filas que te digo ahí igual se le puede llamar como soldados igual representan el bien y el mal ahí empieza la danza con el tigre perdón con este San Bernabé el David y él pelea con la Virgen de Natividad que es el Mahoma Goliath ahí ellos representan pues la batalla que tuvo el pequeño David es representado de hecho por un niño y el Mahoma es representado por un muchacho señor que esté grande pues ahí ellos representan la batalla que tienen el pequeño David y el Mahoma Goliath ahí él lleva en su mano una ballesta que es con la que va es en forma de una cruz con flores ahí igual representa abajo de la ballesta tiene un hilito representa como una lanza que le está aventando al Goliath y en la mano y lleva un morral lleva un morral en donde ahí lleva se podría decir que representa piedritas que lleva ahí en el morral y en la mano lleva una onda que es la piedra con la que el David al danzar pues con el con el Mahoma Goliath pero ya viéndola en la cultura árabe que es la piedra que le lanza al Goliath en la frente y de hecho el Mahoma Goliath en la frente aquí tiene la máscara tiene la marca de una una piedra sí de una piedra está como que la gota de sangre así la lastimada por así decirlo ese es cuando él pelea con el con el David y ya también ahí entra a bailar el Mahoma de San Antonio que es el Mahoma cabeza de coche pero en realidad la el baile del Mahoma la batalla del Mahoma es con el caballo la de San Antonio es con el caballo de Santo Domingo el caballo representa por lo que yo sé y por los escritos pues que he investigado es que él representa al rey Ramiro primero que él es el que representa el bien y el Mahoma de San Antonio representa el mal y la cabeza que lleva la el Mahoma atrás es como que la protección que él que él lleva pero dentro de la danza igual cuando está peleando el David en un por así decirlo en un tapete ahí se acuestan los dos los dos Mahomas y el David los parte con el machete les agarra no sé si lo has ha tenido la oportunidad los está partiendo en tres pedazos primero en la cabeza luego a la mitad y luego por las piernas y ellos pues lanzan un grito pues muy característico y ya ahí termina la batalla del David él regresa a su fila y ya empieza la del caballo que igual es muy muy bonita esa parte pues y donde están bailando el caballo lleva en su mano una reata que es la que lo avienta y por así decirlo como que busca los pies o algo y el Mahomas trata de esquivar pues el golpe y ya al final son tres me parece que son tres partes y ya ahí termina la danza con ellos pero es muy bonita y ahí lo que representa es que el bien vence al mal claro y si y también me pongo digo seguramente quiero pensar que también te hiciste esta pregunta ¿por qué la cultura árabe llega a Cusocotla? o sea ¿cómo cómo ha llegado y cómo porque a diferencia por ejemplo que le desuchiapa o el de Copainala no escuchamos la palabra Mahoma por ejemplo o sea ¿has investigado al respecto de por qué esta cultura árabe se encuentra ahí? sí de hecho como te mencionaba que investigué porque el maestro Ismael él es el que me me brindó la información porque como a mí me gusta mucho el carnaval trato de investigar no es nada más de ahí voy a salir a echar talco y ya no es investigar del por qué para qué todo eso entonces Ishael me explicó y me enseñó unos escritos en donde ahí habla que todo esto entró con la conquista española ahí ellos empezaron a meter como que la mezcla de culturas ya se podría decir que ya se adueñaron pues de de la cultura y fue donde empezaron a meter las imágenes religiosas como te mencionaba y ahí fue donde metieron la cultura árabe la cultura española por lo que tengo entendido pero no sé si si me estoy equivocando pero yo tengo ese conocimiento que es por eso sí simplemente si nos vamos a la historia España por mucho tiempo fue conquistada por los árabes de hecho ellos entran por esta o sea de medio oriente se van hacia África el norte de África y le pasan a España y por mucho tiempo fue España con una concentración muy importante de personas árabes sí justo te pregunto también esto ahora tú nos estabas hablando de otras representaciones que son muy importantes como la cocina y como el curadito que es el que también es algo vamos a hablar cuéntanos un poco otras representaciones más allá del baile que se pueden ver pues también dentro del carnaval están los chores no sé si has visto los esos personajes muy simpáticos anteriormente eran los autóctonos que era que se vestían con instrumentos que tuvieran o sea trastes o colgados pues así los llevan eran más autóctonos sus cochombí que son unos sombreros que son adornados de flores pero eso ya son los estilizados que le ponen papel crepe sí pero los autóctonos era con este totomoste con eso lo hacían sus sus flores eran más más autóctonos más autóctonos perdón en cambio ya ahorita ya son más estilizados y la representación de ellos representan la alegría representan la alegría del pueblo ellos son los que si llegas te hacen bromas te conocen o no te conocen ellos te hacen bromas juegan contigo te dicen todos son muy son muy como te puedo decir muy juguetones sí o sea como que que te pueden hacer a ver cuéntanos por ejemplo vamos a meter un poco por ejemplo sacan imágenes de algo que haya que haya resaltado mucho antes del carnaval por ejemplo como te puedo decir un ejemplo en el 2020 que se podría decir que fue la la fiesta la que se hizo alegre porque pues vino la pandemia ahí todos agarraban de de broma el coronavirus y hacían pues sus sus carteles del coronavirus y hacían pues chistosadas no sabiendo pues que que si iba a ser algo algo fuerte o de algunas imágenes políticas o algo sí claro sí le cortan la silueta del rostro y pues ahí se ponen o sea te hacen te hacen bromas y es muy muy bonito pues la participación de ellos porque alegran la fiesta porque sin ellos pues no igual y como que no tendría un poco de sentido porque mucha gente va aparte de lo de la representación de los covinas van también por ellos porque se visten ahí sacan la creatividad sí sacan trajes que a veces ni uno se imagina y el mexicano es muy buena para buscar la creatividad y es muy bonito la verdad la representación de ellos y ahí se visten desde niños hasta personas ya ya grandes incluso hasta tienen grupos tienen grupos donde se ponen un nombre está por ejemplo los pajaritos los patachetes así ellos hacen su su grupo por ejemplo de 100 a 200 personas ya te hace imaginar qué tantas personas son y ya todos van vestidos iguales y hacen concursos también entre ellos más por eso igual y entran ahí los chores estilizados porque empiezan a innovar a hacer sus trajes bonitos llamativos y pues también te preguntaba de otras representaciones hablaste de los chores sobre la cocina sobre por ejemplo porque es identitario cuéntanos un poco ahí el kowiná como te digo ellos lo saludan el 2 de noviembre porque no ellos no meten a cualquier persona no cualquier persona entra a la cocina por eso hacen a la cocina entonces ellos en la lengua pasó que a las cocineras se les llama nanoko ellas son las que preparan los alimentos ellas igual están desde la madrugada hasta las 2 de la tarde porque ellas empiezan a preparar todos los alimentos ellas están ahí igual los saludan o sea les hacen un saludo así se les llama como una invitación ellos les llaman el saludo para que ellas estén dentro de la cocina ellos igual escogen qué cantidad de personas van a estar en la cocina o depende también el tamaño del lugar donde estén pero normalmente son muchas señoras que siempre les ha gustado y ahí están están por gusto pues no les encanta pues estar ahí también saludan a los emprestados que son los que se encargan de cuidar las velas ellos también tienen un papel muy importante porque son los que cuidan las velas arreglan las flores les ponen agua y también a ellos los saludan porque te digo son una son los que se encargan de estar cuidando el altar y si llega por ejemplo tú llegas a la fiesta y te persinas frente a la imagen a la que tú llegues ellos te te ramean agarra un poquito de flor de la que hay ahí te lo comienzan a pasar por el por el cuerpo y ya te lo regalan es como una reliquia que te dan ok ya 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 y también saludan a los a los escribanos ellos son los que se encargan de recibir la cooperación ok de recibir la cooperación y ellos son los que te dan ahí como te decía que también hay comidas tradicionales ellos ahí te dan tu plato con el cacapote el cacapote está a base de maíz tostado cacao y con eso hacen un chocolate ese es el el cacapote que es muy rico no sé si has tenido la oportunidad no me tendrás que invitar te voy a invitar claro sí es muy rico la verdad y aparte de eso va acompañado de pan que pues el pan ay que rico sí el pan ya todos lo conocen más el coiteco que es muy rico también es rico también dan el dulce de el dulce de pepita que es el puccinú sí el puccinú ese te lo dan que rico es muy riquísimo muy riquísimo y también lleva su proceso y es muy bonito también el proceso para hacer el puccinú también saludan a la persona que lo va a hacer porque también no es cualquier persona que lo hace son ya señoras grandes las que llegan a hacerlo y sí es un proceso muy bonito y muy laborioso muchos dicen nada más mezclan la panela con el dulce de pepita pero no sí lleva porque a mí ya me tocó verlo y sí es un proceso muy 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 duro y te dan el ponzoqui que es una que es una figurita que es a base de de masa de masa ahí ellos le dan la forma que que quieren son muy creativas te digo ahí en el coguina llegan a hacer el pan también el que te dan no es que lo van a comprar en una panadería o algo así no se reúnen un día en específico para hacer para hornear el pan para para hacerlo también ellas ese es el escribano que te digo que es el que se encarga de dar esos alimentos a la persona que llega y da su cooperación no igual cualquier persona también le dan porque llegan pues a visitar y ahora sí que es hasta donde alcance el día porque también no ellos ellos no van a estar hasta las 8 de la noche ponte que como a las 2 o 4 de la tarde su labor de ellos ya ya terminó y ellos guardan el dinero porque les llevan mucha mucha cooperación esa es la suerte que tienen los cobrina que mucha gente que no conoce o fieles creyentes llegan a dejar las cooperaciones y pues cuéntanos también aparte de estos rituales de estos personajes que más se puede encontrar cualquier persona que llegue al carnaval pues se pueden encontrar muchísimas cosas y cada cosa como te digo tiene su punto especial ahí cuando llegan muchas personas te digo a mí me tocó ser embajadora de los cobrina ellos escogen a una muchacha que los represente que vaya danzando con el personaje y por ejemplo llegan las personas y preguntan pues se van con las embajadoras y preguntan qué significa por qué el santo por qué viste de ese color porque cada cargo tiene su color cada cargo tiene su color y ahí les preguntan a ellas por qué es muy curiosa la gente incluso yo siendo de coita y que me ha gustado y he estado ahí igual y pregunto cosas que no sé oye por qué es esto oye por qué es el otro pero sí es muy interesante las cosas que te vas encontrando sí son muy interesantes claro y pues tal vez lo último que se ha vuelto popular es el tema del curadito y el tema de que te avientan harina es talco es talco cuéntanos un poco qué significa esto pues el curadito es anteriormente como te digo es aguardiente va no es posh es posh aguardiente sí pero ahorita igual originalmente es el posh y lo mezclan con el original el tradicional es a base de hinojo flor de corazón y cáscara de naranja ese es el tradicional pero ya te digo como ha cambiado o muchas personas lo han han como estilizado ya ya lo hacen de sabores por ejemplo de mango de fresa de jamaica de carambolo o sea hay de varios sabores pero el original es a base de hinojo flor de corazón y y el de naranja ese es el tradicional que es muy rico pero a muchas personas pues no les agrada el sabor porque si es un poquito amargo pero ese es el el tradicional y ese también lleva su proceso incluso hay personas que lo hacen con meses meses antes del carnaval y algunos hasta lo entierran porque según con la tierra agarra un sabor diferente o sea es más es más rico y si se siente pues el el cambio y que le dicen este es curadito enterrado es sí sí algo así lo entierran pero ya son muy pocas las personas que lo hacen de hecho igual en el 2020 te comento que yo también estaba entrevistando a personas que se dedicaran a eso porque yo quería saber más y solo encontré una persona y no tuve la la suerte de entrevistarla porque estaba trabajando entonces me dijo no que tal día y el día que él podía pues yo no yo no podía no estaba disponible pero sí es muy interesante eso de que que lo entierran porque ya ahorita lo hacen lo dejan reposando en las botellas ya antes del carnaval pues ya lo endulzan o el tradicional no no le ponen dulce pero ya los que ya son los los más recientes por así decirlo los actuales ya sí sí les ponen dulce y el talco y el talco ese la gente el cobiná cuando llega alguien desconocido por ejemplo tú por ejemplo que no eres de coita y llegas bueno nací en coita nací en coita nada más nací en el hospital ahí que se tenía y luego ya me regresaron a tuxtla entonces eres coiteco eres coiteco bueno cuando llegan ahí las personas los saludan el talco lo ponen en el cuello ese significa el saludo y pero ya ahorita también te comento que hay personas que que lo echan en la cara y eso es lo que a muchas personas ya no les gusta ya no les gusta porque si es muy molesto el talco en el ojo arde molesta y entonces eso hace que muchas personas se alejen o no les guste pero en cambio en los cobiná sí te lo ponen en el cuello porque representa el saludo pero también el talco también tiene su por así decirlo su su secreto su secreto porque dicen que el talco no se echa por ejemplo antes del carnaval hacen ahí se me olvidaba mencionarte que cada cobiná hace una pedida de permiso el carnaval empieza el domingo el domingo a las doce o una de la mañana se van a a los diferentes a las diferentes ermitas por ejemplo San Bernabé se va a la ermita de San Bernabé Santo Domingo se va a la iglesia de San Juan porque ahí se toma como que la iglesia que los representa y a otros se van a San Antonio a la Santísima Trinidad terminando ellos hacen como el toque de gloria se le llama que es para pedir permiso para que la fiesta vaya bien esa es la la pedida de permiso ahí los que tocan son los maestros tamboreros y los maestros piteros ellos hacen el la el la la pedida de permiso y ya ahí se ve cuando termina la pedida de permiso porque empiezan ya con otros zones empezando ya con esos zones ya empiezan a echar el talco quiere decir que ya la fiesta ya ya empezó y es muy muy bonito claro pues nos cuentas o sea la verdad es que como te decía pareciera que ya nos echamos 40 minutos y yo así como bien 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 me he metido o sea por eso casi ni pregunto porque estoy súper metido en lo que nos comentas y pues nada vamos a terminar este segundo bloque e iniciaremos el tercero ya con algunas conclusiones y con algunos y con más datos sobre el carnaval Soquico y Teco pues regresamos a este tercer y último capítulo de bueno de este de este podcast y de este contenido que se está haciendo y la verdad es como que le comentaba estoy súper atrapado con el tema del carnaval Soquico y Teco porque fíjate yo la idea porque he reporteado desde lo cultural es que las representaciones son magníficas entonces y que no solamente son hechas al vapor o sea como que si tienen o sea tú nos pones el ejemplo de que tanta precisión que tanta construcción tiene cada personaje que tanto pasado tiene y eso es sumamente importante y de hecho ese es uno de los propósitos que hicimos acá por eso le decimos que es social cultural y ambiental porque al menos a mí sí me interesaría bueno y es que es lo que nosotros le apostamos que las personas que lo escuchan pues también están interesadas en estos temas y dicen ah mira yo no sabía entonces a partir de estos de estos formatos que son muchos más amplios en los que sí puedes hablar un poquito más pues se puede escuchar mejor ahora nos comentábamos ya de algunas y fíjate que nos echamos 40 minutos y pareciera que no fuera nada tú me dices que se necesitan más de 8 horas para porque si hay más de más personajes de que hablar por ejemplo están las embajadoras los caporales los mayordomos o sea es muy extenso el tema y es muy bonito muy interesante que si te digo se van las 8 horas rápido ni lo sientes porque es muy pues ya nos echamos casi una hora casi una hora ahora te pregunto ya para ir de forma bien puntual qué pasó este pasado carnaval soquecoiteco y así es una reflexión bien interesante con lo que pasó el año pasado el año pasado se había tomado un acuerdo que no se iba a celebrar la fiesta que nada más iba a ser como que lo ritual o sea iban a recibir rezos o sea más enfocados a a lo religioso por así decirlo no iban a salir a visitas no iban a salir los personajes nada más iban a sacar el baile de plaza porque el baile de plaza tiene pues su te digo su por qué porque hay por así decirlo leyendas o le pongamos como que leyenda en donde si no sale la danza pues ya es como que de mal augurio o algo malo va a pasar y si han pasado muchas muchas cosas que te digo que todo esto lo he rescatado del maestro José María Rincón porque a él es una persona que yo le tengo mucho respeto y admiración yo también y que algún día me gustaría que él viniera acá contigo porque él sé que te va fíjate que bueno perdón interrumpiéndote él me resolvió una excelentísima duda que tuve que era el supuesto hombre lobo de coita que no nos acordamos pero yo sí hice esa nota y me acuerdo que le pregunté justamente a él y le preguntaba oye qué onda por qué la gente sigue creyendo en los lobos porque se hizo famoso viral un video donde o sea estaban grabando ahí en el en el pasto y de repente no se veía nada pero eran policías y cómo trastocó este tema pero él mismo me respondió y me dijo no es que hay que pensarlo desde el tema de la salud mental o sea de cómo la gente está buscando desfogues de información para no para no enfocarse con el tema del COVID y eran como a los dos o tres meses que había iniciado de que se ponía bravo a la cosa de que sí comenzaron las muertes y que eso sí me sí me resolvió la duda y por eso lo estimo mucho sí sí porque de hecho también te digo si hay una leyenda en donde dicen que si el tigre y el mono dejan de danzar pues una desgracia va a pasar y casualmente sí ocurrió un evento así por así decirlo catastrófico a ver qué ocurrió que ahí mencionan que menciona la leyenda que si no se danza pues se va a llevar a dos almas y no sé si fue casualidad o qué pero sí estaba la cosa que no que no iba a salir pues el baile de plaza eso fue antes y dos chicos se ahogaron pues ahí en el parquecito ecológico que anteriormente se le llamaba Picuma ahí al parquecito ecológico que te digo que él te puede te puede contar más más sobre eso porque él tiene un amplio conocimiento en esto y te digo regresando a lo del carnaval a lo de la fiesta sí estuvo muy raro porque sí hubo un cargo que fue el cobrina de santo domingo el caballo que sí hizo que sí hizo la fiesta y ahí se armó un gran escándalo porque el presidente mandó policías que incluso hasta mucha gente lo agarraron de burla pero la gente que sí sabe y está metida dentro del carnaval sabe que fue una falta de respeto que las casitas que van acompañando al cobrina pues que se van a las visitas los metieron hasta a la cárcel pues al caballo o sea la ornamenta del caballo lo metieron a la cárcel o sea lo tiraron y te digo la gente que conoce y le tiene respeto pues fue una fue como que una vulneración sí como que una grosería hacia el personaje hacer eso y sí nada más un día duró la fiesta que fue el domingo ya ahí terminó todo y ya no salió ni el baile de plaza ya ya nada y sí estuvo que hasta un personaje creo que de Chepa de Corzo Carmelo ah sí él fue él fue un personajazo Carmelo también sí él fue a 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 para que la fiesta se llevara a cabo bajo los usos y costumbres o sea que dejara pues que ellos querían que dejaran salir el baile de plaza porque te digo solo fue el único Coguina que 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 participó y que que sacó adelante pues su fiesta a pesar que que tengo que nada más un día un día fue porque pues por lo de la pandemia por lo de las muertes y todo eso entonces se se detuvo pero este año si si lo hicieron si lo hicieron la la fiesta pero fue más fue privado por así decir se llevó más lo lo ritual si salieron a visitas y todo eso pero no fue la fiesta como normalmente es pues como que que hacen el desfile que hacen la coronación de la reina que todo eso no lo hicieron si hicieron la marca del caballo los ensayos pero fue fue privado o sea no invitaron a a mucha gente empezó el 27 de febrero y ya todos los demás días pues que que son cuatro días de la fiesta pues estuvo tranquilo muy muy tranquilo gracias a Dios y si pudieron sacar los los bailes de de plaza y ahora si que se llevó a cabo bien la ritualidad claro oye y me pongo a pensar como pues ya son tres años quiero pensar si ya son tres años 2020 porque empezaron en el 2020 2022 entregan 2021 y 2022 ahora la gente que como se sentía al respecto se sentía frustrada se sentía como como tú percibías porque también pueden pensar en que se está perdiendo la tradición que también ese es otro tema si pues los cargos que lo que tuvieron este año si les tocó mal pues los tres años por así decirlo porque no celebraron la fiesta como la ilusión que ellos que ellos tenían por eso este último año si lo celebraron ellos con todo el corazón con todo el amor porque ya a partir de mayo ellos ya empiezan a entregar el primer cargo que entrega es Santo Domingo y ahí ya se van el último que entrega es San Bernabé que entregar digo para resolver la duda es dar la imagen dar la imagen dar todo lo que se usó platos cucharas ollas todo eso todo eso que te digo que es muy 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 extenso el tema hacen la entrega entregan un como un inventario si es un inventario que entregan donde entregan la imagen entregan la ropa de los personajes porque usan ropa para el baile de plaza y para las visitas que son los pasacalles por así decirlo ahí también entregan toda la ropa de los personajes entregan la ropa de los San de las imágenes que se usaron en los tres años lo entregan si tienen por ejemplo accesorios de oro también que tienen que entregar todo tal cual así como lo entregó la otra persona antes que el que les entregó a ellos así tal cual lo tienen que entregar y si se aumentaron otras cosas porque hay gente pues que les lleva rosarios de plata de oro así les llevan te digo que es también tienen ellos la creencia bueno los caitecos pues tenemos las creencias y somos muy creyentes de las imágenes o sea les tenemos mucha fe a las imágenes entonces si le pides algo y te lo concede pues ya le llevas como que un un regalo pues tu un rosario o algo como el tema de la promesa si una promesa ellos también va inventariado todo y entregan todo 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 absolutamente todo hasta sillas bancos mesas cuchillos todo 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 lo entregan como una mudanza totalmente si porque ya se está cambiando de casa ya llega otra casa pero si me imagino así que llegan no sé carros así carros si llegan carros si hay personas que que son ayudan voluntariamente dan sus carros para que ahí se transporten las cosas porque si son son demasiadas cosas y aquí viene la pregunta que empieza a arder del mundo que cuál es la diferencia entre el carnaval soque a por ejemplo la representación de chiapa de corzo a la de su chiapa a otras que se puedan ver en el estado pues es muy diferente todos pues los coitecos decimos sin el afán de ofender que es una fiesta única una fiesta que pues no se ve en otros en otros lados por ejemplo si tiene un poco de similitud con la de san fernando también con la de san fernando ahí se también se se puede decir se se manchan por por no decir otra otras cosas pues se ellos creo que es un polvo creo que es una pintura creo que se que se mancha pero en coita es el es el talco entonces en chiapa de corzo pues también se maneja no el tambor y y carrizo el el pito pues también tambor carrizo y en coita también pero son diferentes zones pero ahí no manejan los chores ahí están los para chicos o sea es muy diferentes coita es como que le dicen pues coita de mil colores porque son diferentes cosas pues personajes los chores también las huichas también salen ahí que en chiapa de corzo son los los este los chunta en coita son las huichas que son hombres pues que se visten de mujeres también entran en ese en ese aspecto y en mi punto de vista pues es muy diferente a a cualquier fiesta o sea es única pues la fiesta de de coita porque no mete para chicos no mete chiapanecas no mete nada ahí son las correlonas pues es muy diferente y pues nada pues vamos ya casi casi a la recta final tú que concluirías respecto pues al que esperarías que el siguiente año se realice este carnaval soque pues me imagino ya con pues con mucha más efusividad que se vivió tú que concluirías al respecto sobre este carnaval pues principalmente que si se celebre bien la fiesta o sea como como es porque esta este año te digo si fue más lo ritual que muchas personas dicen pues fue lo mismo pero no fue lo mismo porque se siente pues en el ambiente pues que no no fue igual porque muchas personas que si les gusta el carnaval no salieron precisamente para cuidarse porque se sabe pues que todavía está la está la pandemia y pues no sabemos si esto va a seguir o o si la pandemia pues vino para quedarse pero esperemos que el próximo año si se celebre como es y que pues muchas personas lleguen y conozcan de esta de esa cultura que es muy muy bonita y como te digo tiene mucho que que sacarle mucho mucha información muy interesante y muy bonita claro y pues nada ya estamos llegando casi a la recta final primero te diría cómo se pueden acercar a ti si tienes alguna red social algo que algo que le quisieras decir a las personas que de repente quieran ser curiosas o quieran acercarse a la cultura y sobre todo al carnaval ¿alguna vía tienes alguna vía? sí de hecho en facebook me encuentran como Rocío Galdá mi esposo así me encuentran que tienes una foto de embajadora de embajadora del David sí ahí con eso me identifican he tenido la suerte que hay chavas que me preguntan que quieren saber sobre la historia me dicen no dame tu número o cómo me puedo contactar contigo porque estoy haciendo mi tesis o estoy haciendo una investigación o cualquier tarea pues sobre el carnaval sí me han he tenido pues la suerte si se siente bien pues que te busquen para que les platique sobre el carnaval que te digo hace poco me contactó una chica que quería saber todo y le conté pues todo lo que yo sé y otras cosas pues que me han contado y me he enterado con el paso del tiempo te puedo contar esto y esto y esto y me llamó pues para para decirme que había sacado pues un trabajo de investigación muy bien excelente y es bonito pues ya cualquier duda pues con gusto yo estoy abierta a cualquier persona que me quiera rocio calame esposo en facebook está bueno para las personas que no ubiquen bueno yo si más o menos lo ubico porque te he visto dos tres veces más que hemos hablado hace poco cómo es un traje de una embajadora el traje de la embajadora el que yo tengo mi foto de perfil pues ahí represento el david es con el traje igual del del pequeño danzarín así le llaman que consta de un short de terciopelo una camisa blanca un chaleco igual de terciopelo un cochombí que no es cochombí es kepí el del david es el kepí y tengo la ballesta y la onda de hecho mi foto está muy curiosa y a muchas personas le gusta y me han dicho oye por qué no lo cambias si tú ya porque yo fui embajadora en el 2018 2019 pero muchos años atrás pues también ya había sido embajadora pero me dicen por qué no cambias tu foto por qué no la quitas y ya pasó ya han pasado otras chicas que han sido embajadoras por qué no la cambias pues porque me gusta la foto y porque si tú la llegas a ver te das cuenta como que pareciera como que si el personaje principal que es el david como si se hubiera puesto de acuerdo conmigo porque nosotros vamos caminando cuando tomaron la foto vamos caminando y si la ves los dos llevamos la mirada hacia abajo la onda a la misma altura igual la ballesta a la misma altura y el pie el paso el mismo pie y se ve muy bonito como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y me gustó pues la foto y digo si lo ves pues si tiene como que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo una gran relación como un destino como un destino algo me quiere decir el destino pues nada Rocío te agradezco infinitamente sobre todo porque sé que vienes desde muy lejos vienes de Coita y pues te agradezco infinitamente el tiempo que nos has regalado pues nada antes de terminar le regalo un aplauso a Rocío por venir hasta acá la verdad es que muchísimas gracias por venir y también un aplauso para mi querido Gustavo Coutinho quien nos realizó este capítulo también ya a extensas horas del día y pues nada les digo a las personas que nos escuchan pues que este podcast se puede ver y escuchar estamos en YouTube www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y ahí nos pueden encontrar todos los capítulos de este podcast que hemos tenido y también en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Facebook Podcast y en todo lo que termine ahí nos pueden encontrar y pues nada vamos a seguir con estos contenidos que en la verdad como lo mencionaba mucho al principio a mí me apasionan y pienso que sí existe un público que también les apasiona y que por eso de alguna forma es necesario realizar estos contenidos y pues nada nos veríamos en la siguiente emisión de Inventario del Podcast de Chiapas Paralelo muchísimas gracias 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 Gracias